¿Usted como se llama la amiga? Ese es el juguetito para que vean... ¿Ese es para usted? ¿Y usted? Ya me sacó ayer ¿Ese es el juguetito? ¿Pero es que? ¿Ese es el juguetito? Si dale besita a la novia Dale Ahora muéstale cómo se va a besitar la campanita ¿Está bien? No, 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 si está bien que le hagamos sombra Porque está muy fuerte el trabajador Le toca la campanita ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es el juguetito? ¿Ese es el juguetito? ¿Ese es el juguetito? ¿Ese es el juguetito? No vayan a voltear la caula así Porque parecía que había un sombra ¿Veo? ¿Y si es? ¿El juguetito? ¿No? ¿Suscríbete? ¿Y si está bien? ¿Se escuchó? ¿ MP? ¿Laiblya que ha estado tan limpio? Gracias.